Por video monitoreo, despachadores del C2 Centro observan a varios sujetos corriendo detrás de una camioneta de carga en circulación y que abren la puerta trasera. Sustraen una bolsa con mercancía y se dispersan. Se notifica al personal de la SSC en campo sobre el hecho mientras continúan monitoreando a los responsables. Inmediatamente, las unidades policiales se movilizan al lugar y realizan la búsqueda. Logran la aprehensión de dos sujetos y recuperan el objeto robado. Se brinda apoyo al afectado para levantar la denuncia correspondiente. Se traslada a los detenidos al Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!